Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto ese que me pone a gozar de muchas cosas. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. Esa boca en tamarindo, me parece a ti en tu boca, es tanto eso. ¡Ay, mamá! ¡Venimos!